¡Aprende con Eddy! ¡Guau, Eddy! ¡Tus prácticas de tiro son cada vez mejores! ¡Veo que estás sudando! ¡Creo que es momento de hacerse una rica y fresca Macedonia! ¿Te apetece? ¡Ya veo que sí! ¡Veamos qué frutas tenemos en la nevera! ¡Nuestro gozo en un pozo! ¡No tenemos lo necesario para hacer una Macedonia! ¡No te preocupes! ¡Podemos ir al supermercado y... ¡Vale, ya se me ha adelantado! ¡Me he traído la lista de la compra! ¡Así no se nos olvida nada! ¡Necesitamos melocotón, peras, manzanas, fresas, piña, plátanos, kiwis y naranjas! ¿Te parece si las buscamos? ¡Pues venga! ¡Manos a la... ¡Bruta! ¿Qué? ¿Has encontrado lo que buscábamos? ¡Pero, Eddy! ¡Estos son galletas! ¡Y además tienen un montón de azúcares que no son del todo buenos! ¡Sí, Eddy! ¡Este tipo de productos no debemos comerlos en grandes cantidades! ¡En cambio, el azúcar de la fruta sí es muy sano porque es natural! ¡Venga, ya que has abierto esta caja, nos la quedamos! ¡Pero ahora sí! ¡Concéntrate en encontrar las frutas que necesitamos! ¡Ahí están! ¡A ver, ¿recuerdas cuáles teníamos que coger? ¡Muy bien! ¡Melocotones! ¡Peras al carro! ¡Manzanas también! ¡Mmm! ¡Fresas! ¡Mmm! ¡Deliciosas! ¡Una piña! ¡Mmm! ¡Plátanos! ¡Ricos kiwis! ¡Y naranjas! ¡Muy bien! ¡Qué contento te has puesto! ¡No es para menos! ¡Te has acordado de todas! ¡Ahora que tenemos todo lo necesario, nos vamos a preparar nuestra macedonia! ¡Veo que tienes un montón de hambre! ¡Venga, que me doy prisa! ¡Ya verás qué fácil y rica es esta receta, Eddy! Solo tenemos que ir partiéndolas en trocitos muy pequeños y echándolas en el bol de cristal Así no solo será más fácil comerse la macedonia sin atragantarse Sino que también echarán su jugo, el cual se mezclará creando un sabor delicioso ¿Ves cuántos colores? Esta receta también es una de las más bonitas que existen Y de las más sanas Porque no solo tiene azúcar natural que proviene de las propias frutas Sino que contiene mucha fibra Que es buenísima para hacer bien la digestión y darnos energía Así podrás jugar al baloncesto todo lo que quieras ¡Listo, Eddy! ¿La probamos? Venga, que te lanzo una canasta yo a ti A ver qué tal está ¡Guau! ¡Está deliciosa! ¡Gran trabajo de equipo! ¡Ya podemos seguir jugando al baloncesto! Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal ¡Ah! Y también puedes hablar con Eddy escribiéndole a aprendeconeddy arroba asubio.tv ¡Seguro que le encanta!